Un día como hoy, 8 de septiembre, recordamos el nacimiento de Hazel Brooks. Hazel Brooks nació un 8 de septiembre de 1924. Falleció a la edad de 78 años un 18 de septiembre del año 2002. Fue una actriz estadounidense. Brooks se convirtió en modelo para Harry Conover cuando tenía 16 años. Un gaza talentos la eligió a ella y a otras cinco modelos para aparecer en la película Do Barry Was a Lady en 1943. Hizo una serie de fotografías en el estudio durante la década de 1940, que culminó con un papel principal en 1947, Body and Soul con John Garfield. Había captado casi la misma atención tres años antes, en 1944, cuando a los 19 años se casó con el jefe del legendario departamento de arte de su estudio, Cedric Skibons, que entonces tenía 54 años. La boda tuvo lugar el 25 de octubre de 1944. Aunque la diferencia de edad inspiró una cierta cantidad de guiños en las columnas de chismes en ese momento, el matrimonio demostró ser fuerte y duró hasta la muerte de Cedric Skibons en 1960. Brooks posteriormente se casó con el Dr. Rex Ross, cirujano y fundador de la clínica vascular no invasiva del Hollywood Hospital. Según su amiga de mucho tiempo, Maria Cooper Janice, la hija de Gary Cooper, Ross, en los años posteriores a su retiro del cine, se convirtió en una hábil fotógrafa. También trabajó activamente para varias organizaciones benéficas para niños. Tuvo papeles posteriores en My Love en 1948, así como en The Basketball Fix en 1951 y The I Don't Care Care en 1953. Brooks murió en el año 2002 a los 78 años en el distrito residencial Bel Air de Los Ángeles.